Sistema Informativo Tabasco presenta El Resumen del Día La situación hidrometeorológica en Tabasco, a pesar de las intensas lluvias registradas en los últimos días, están bajo control, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, al afirmar que el gobierno mantiene una vigilancia permanente para atender cualquier emergencia. Los abuelitos del Centro del Cuidado Diario del Adulto Mayor participaron en las diferentes actividades recreativas en conmemoración de los festejos patrios, como fueron Juegos de Lotería, Tiro al Blanco, Tómbola y otros más. De acuerdo con la cláusula 134, fracción 1 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios con el Sindicato de Trabajadores, determina que los trabajadores que acrediten 30 años o más de servicios y 55 años de edad tienen derecho a la jubilación. Las morgues en los estados de la frontera sur de Estados Unidos, como Arizona y Texas, se encuentran saturadas y no dan abasto para procesar y almacenar los cuerpos de indocumentados que han muerto en su deseo de lograr el sueño americano. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día.